Música Con 20 años de experiencia académica, la Escuela de Derecho de la Universidad Bolivariana busca formar profesionales innovadores, proactivos, críticos, con sólidos principios éticos y fuertemente comprometidos con la sociedad. Nosotros de un inicio hemos intentado constituir la escuela como una escuela muy vinculada a los valores esenciales del desarrollo de la persona humana, en términos de justicia, de solidaridad y de una sensibilidad frente al problema y al dolor del otro. Los docentes de la Casa de Estudios juegan un rol fundamental en la formación, manteniendo una relación cercana y cooperativa con los estudiantes, ofreciendo un espacio pluralista y humano de desarrollo. Esta es una característica y una impronta que tiene esta universidad, en términos de la relación profesorado-alumno. Aquí es una relación de igualdad, es bastante transversal en eso. Estoy muy contento, feliz, porque la universidad tiene buenos profesores y eso te ayuda mucho a aprender y asimilar lo que significa el derecho, que es una carrera bien ardua y rigurosa. La Escuela de Derecho se caracteriza por su enfoque social y la búsqueda de una educación integral reconocida por la comunidad estudiantil. Por eso estoy contento, lo mejor que tiene esta universidad yo he visto es el profesorado, me gusta la visión alternativa también que tienen del derecho. Desde luego esta es una universidad abierta a la comunidad y que quiere crear un profesional comprometido con el entorno y con la sociedad, eso es lo que se busca. El régimen de estudios que ofrece la Universidad Bolivariana abre un especial espacio para los alumnos despertinos, que han encontrado en la Escuela de Derecho un lugar que les permite estudiar y seguir trabajando a un costo accesible. Esta es una escuela que se caracteriza por tener estudiantes de los distintos estamentos etarios, es decir, hay estudiantes muy jóvenes que vienen saliendo recién del colegio y otros que son profesionales que ya han desarrollado actividades de carácter laboral o profesionales en áreas diferentes del derecho. Abogados preparados para enfrentar los desafíos y complejidades del siglo XXI es lo que la Universidad Bolivariana ofrece al Chile actual.